Mochila, cámara, billetes de tren y más de 1.800 kilómetros en 6 días. Empiezo un viaje que me llevará desde Barcelona hasta Oviedo con Transbord del León y de ahí hasta Bilbao en Cebe con paradas en Llanes y Santander. Una aventura ferroviaria que he dividido en 3 capítulos. Este es el primero y voy desde Barcelona hasta Oviedo, la capital de Asturias. Un trayecto que no pasa por Madrid, en el tren que sigue el trazado de la vía de la Compañía Norte, pasando por la Rampa de Pajares. En Oviedo me espera el Cebe, la línea de ancho métrico más larga de Europa y por el camino me encontraré con viejos conocidos. ¡Empezamos! Si quieres viajar de Barcelona a Asturias, te esperan 10 horas de viaje en un tren Albiac, que es la marca de Renfe para los trayectos por vías AVE y convencionales, es decir, de ancho ibérico. Durante muchos años, y a causa del tiempo de viaje que superaba las 12 horas entre Barcelona y Gijón, este viaje se hacía en tren nocturno. Pero durante la pandemia, Renfe suprimió este tren y reorganizó las conexiones con Asturias. Actualmente, Renfe ofrece el tren Barcelona-Oviedo, con transbordo garantizado en León, con una duración total del viaje de 10 horas. El precio del billete oscila entre los 40 euros en clase turista y hasta los 70 en preferente, y el tren es un Talgo serie 130. El servicio Albiac técnicamente es un tren de alta velocidad que circula a 250 kilómetros por vías AVE y hasta los 200 en vías convencionales. Pese a ello, este servicio es el hermano pobre del AVE. Me explico. El tren en sí es confortable. Los asientos son cómodos en clase turista y preferente, aunque en preferente tenemos más espacio entre los asientos. A nuestra disposición tenemos cafetería... Y ya. No tenemos Wi-Fi a bordo ni el servicio Play Renfe. En el billete de preferente no se encuentra la opción de restauración a bordo, como sí la encontramos en el AVE. Y si quiero trabajar o ver alguna serie o responder algún WhatsApp, debo usar mi propia conexión a Internet. Y si tengo hambre, o me pido un bocadillo o me traigo la comida desde casa. Eso sí, las opciones de comida en el bar del Albia son más que aceptables. En Zaragoza salimos de las vías AVE, donde hemos circulado 250 kilómetros hora, y cambiamos a las vías ibéricas, por las que circularemos hasta Tudela y Castejón de Ebro, a unos 150 kilómetros por hora. En Castejón me encuentro con el Platanito, el prototipo del tren de alta velocidad del que os hablé en el vídeo más visto de este canal. Tenéis el enlace en la descripción. En Castejón tomamos la vía única hasta Pamplona, lo que reduce la velocidad hasta los 50 kilómetros por hora. Si en el trayecto del Albia quieres trabajar, ten en cuenta que el... ¡Uh! ¿Habéis visto eso? Es el acueducto de Noain, realizado durante el reinado de Carlos III en 1782, para llevar agua potable del manantial de Subiza hasta Pamplona. Tenía 97 arcos, hoy tiene 94, y la vía del tren pasa justo por debajo. Pero volviendo al espacio de trabajo, igual que en muchos trenes, es más que suficiente para un portátil de 13 pulgadas o incluso más, y la mesita es idéntica en clase turista y preferente. Pero recuerda, no hay Wi-Fi a bordo ni servicio Playrenfe. ¡Más que ya! ¡Más que ya! ¡Más que ya! ¡Más que ya! Pasamos Vitoria y Miranda de Ebro y será en Burgos donde el tren vuelva a las vías AVE para recuperar los 250 kilómetros por hora. En Burgos descubro que mi tren va con un retraso de 25 minutos sobre el horario previsto. Pero la suerte es que en el tramo de alta velocidad entre Burgos y León el tren recuperó el tiempo y llegó para hacer el transbordo. En la estación de León, reformada hace muy pocos años, tomo el Albia, que viene de Madrid y se dirige hacia Gijón, que pasa por el punto que da sentido a todo este vídeo. La rampa de pajares. Para mi sorpresa, en el coche somos 5 aficionados al ferrocarril, 2 de Alemania, 2 de Holanda y yo, que hemos venido a ver la obra ferroviaria más importante del siglo XIX en España. La rampa de pajares fue construida entre 1880 y 1884 y salva el desnivel que hay entre León y Gijón. Según el fotógrafo ferroviario Trevor Rowe, que entre 1950 y 1995 recorrió España fotografiando todo el sistema de trenes de la época, destacó que Pajares era posiblemente el paso ferroviario más complejo y difícil de Europa. La rampa empieza en el túnel de Perruca, en León, y es el primero de los 62 túneles que encontramos en todo el trazado que es de vía única. Dentro de esta línea hay 6 estaciones, de la que destaca sin lugar a dudas el apeadero de Pajares, que hoy no presta servicio. Otros datos de interés de esta línea. El 44% de este trazado está en curva y tiene 156 puentes y pontones de hierro. El más largo de estos era el viaducto de Parana, de casi 300 metros, que fue sustituido por un terraplén. La rampa de pajares termina en la estación del Puente de los Fierros, que es también la cabecera de la línea C1 de cercanías de Asturias. Ya solo me quedan 30 minutos para llegar a Oviedo. La estación intermodal de Oviedo es el punto de llegada puntual de Mitred. Una estación de trenes de cercanías, regionales y larga distancia, en vía de ancho ibérico, y de cercanías y regionales de Febe, en vía de ancho métrico. La estación ha sido reformada y soterrada. Sobre la zona de vías se construyó la plaza de los ferroviarios y una pérgola de cristal que es la entrada sur de la estación. La entrada norte, la que queda a la misma altura de las vías, conserva el edificio original de viajeros de la compañía norte. También se han conservado, aunque en diferentes puntos de la estación, antiguos carteles publicitarios de cerámica que tenemos repartidos por todo el edificio. ¿Vale la pena Oviedo? Sin duda. La capital del Principado de Asturias es una ciudad pequeña, de poco más de 200.000 habitantes, que cuenta con un casco antiguo medieval lleno de callecitas, sirguerías y bares por los que perderse o hacer una ruta de pinchos. La catedral de Oviedo es una gran mezcla de estilos. La construcción como tal arrancó en el siglo XIV y terminó en el siglo XVII, con la construcción de la Torre del Campanario. Pero incluso encontramos edificios perrománicos y restos de una basílica que existía previamente visibles incluso desde el exterior. Esta catedral, así como el antiguo casino de Oviedo, son algunos de los escenarios de la regenta de Leopoldo Alas. Tras el nombre de Betusta, se esconde Oviedo, y un relato realista de una ciudad que el escritor consideraba vulgar e inculta. Un libro que solo se pudo publicar en Barcelona a causa del escándalo que generó. Pese a todo, en la catedral encontramos una estatua de la regenta. No es la única. Oviedo está llena de estatuas. Hay más de 100 repartidas por toda la ciudad. En el centro de Oviedo está el campo de San Francisco. San Francisco, creado a partir de una zona de huertos que pertenecía a un convento franciscano y que en 1844 pasó a ser propiedad del municipio. En 1846 se crea este parque de estilo inglés de 9 hectáreas y que hoy cuenta con 127 especies de árboles y arbustos de todos los continentes. Pero volvamos al tren, a la rampa de pajares y claro, al futuro de este paso ferroviario y de las conexiones ferroviarias con el Cantábrico. Reconozcamos que te tienen que gustar mucho. Hola. Reconozcamos que te tienen que gustar mucho los trenes para pasarte 10 horas en el trayecto entre Barcelona y Oviedo. El paso de pajares actual dista mucho de poder ofrecer los tiempos de viaje que se esperan de un ferrocarril moderno en Europa. Pero el paso de pajares no deja de ser parte del patrimonio industrial que nunca debe perderse. Además de ofrecer un servicio de transporte público a las zonas rurales de Asturias y poder conectarla con el resto del Principado. Una vez se abra el túnel de pajares, el trayecto entre Madrid y Gijón pasará de las 5 horas y media a prácticamente 3. Asturias y sus capitales pasarán a estar mucho más cerca del resto de la península. Y el avión pasará a ser la alternativa al tren y no al revés, como pasa actualmente. La variante de pajares es un trazado ferroviario de doble vía de ancho mixto, europeo e ibérico, de 50 kilómetros entre la Pola de Lena y la Robla, del que destacan sus túneles. En especial el túnel de pajares, de 25 kilómetros en total. Esto lo convierte en el sexto más largo de Europa y el séptimo más largo del mundo hasta la fecha. En España, solo el túnel de Guadarrama, de 28 kilómetros, supera al de pajares. Los trenes que circulen por aquí solo necesitarán 15 minutos, frente a las actuales 2 horas que se necesita para atravesar la rampa de pajares. Esto reducirá el tiempo de viaje de Madrid a Gijón de las 5 a las 3 horas. Algo que también repercutirá en la conexión entre Barcelona y Asturias, de las 10 horas actuales, a posiblemente 7 u 8 en un futuro. Son las 10 de la mañana y estoy a punto de dejar atrás la primera fase de mi viaje. Saltando de la vía de ancho ibérico a la vía de ancho métrico y los trenes de Febe, la línea métrica más larga de Europa. Mi viaje en tren sigue en dirección a Santander con parada en Llanes, en la costa asturiana. Unas 3 horas de impresionante trayecto que te enseñaré en el siguiente vídeo. Muchas gracias por tu atención y si te ha gustado dale a me gusta, comparte y comenta. Recuerda que todos los gastos de este viaje han corrido por mi cuenta y que ninguna de las empresas que aparecen en este vídeo han recibido copia o dado su aprobación previa a la publicación del mismo. Nos vemos en el próximo tren.